¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Cómo dejamos el último capítulo, mamá mío? Estamos en la recta final del mercado de fichajes de verano. Lo dejamos con la negociación del siglo. Leo Messi por Eden Hazard. ¿Qué pasó? Os dejé con todo el hype y lo que pasó es lo siguiente. Aceptaron a cambio de... o sea, quieren a Hazard por Messi, pero también quieren dinerito. Lo aceptan por 3 millones. Estamos hablando de que Messi nos está costando 3 millones de euros solamente, ya que Hazard vino gratis. Así que la jugada es maestra. El dios del fútbol por solamente 3 millones de euros. El valor actual de Messi de Hazard. Hay diferencia. Messi es de 71, Hazard de 87. La edad es mayor, la de Leo Messi. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hago este cambio? Porque Leo Messi es dios. Hazard no es dios. Ha hecho algo. Jugando con él hicimos algo. Metimos un gol, pero simulando no me está haciendo gran cosa. Y quiero a Leo Messi. Dembélé está rompiendo la puerta. O sea, lo que hizo Dembélé en el anterior capítulo fue salvaje. Y Dembélé tiene que jugar de titular. Dembélé tiene que jugar de titular y no podemos tener tantas... Vale, vendo a Hazard, pero es que estoy metiendo a Messi. ¡No la sé! Quiero meter a Hazard. Quiero a Leo Messi. Es lo que hay. Aceptamos la oferta. El cambio más 3 millones de euros. Aceptamos. ¡Y lo tenemos! Creo que Messi encajaría muy bien en nuestras filas. Messi por Eden Hazard y 3 milloncitos. O sea, al fin y al cabo 3 millones no es nada comparado con un dios. Bueno, pues ahora hace falta hablar con Messi y que todo salga bien. Madre mía, es nuestro primer intercambio de jugadores. Habrá gente que dirá, Robert, este cambio no te beneficia. Déjale tiempo a Leo. Déjale tiempo a Leo. Ahí tenemos a Messi. Ahí tenemos a Leo. ¡450.000! ¡450.000 su sueldo actual! A ver, el rol va a ser importante. Clave, clave no va a ser porque banquillo va a tocar. Es que tenemos mucho. Tenemos mucho delantero, pero importante sí que será. A ver cómo lo acepta. Espero que lo acepte. Eso no va a funcionar. Su intención es ser el primer nombre de la lista. Se lo vamos a dar. Quiero a Messi sí o sí. Se lo vamos a dar, aunque luego a lo mejor se nos enfada. A ver, si Messi nos marca, Messi va a ser titula. Aceptamos. Venga, va. El contrato espera firmar 3 años. Vale, 3 años se lo acepto. Pero 450.000 es mucho, ¿eh? ¿No quieren añadir cláusula de rescisión? Pues no se le añadimos. Y vale, el sueldo. Vale, 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 vale. Se lo está bajando, ¿eh? 280.000. Y estaba ganando 450.000. Y una prima adicional de 16 millones. Por 25 goles. Hombre, si me meten 25 goles, yo se los doy esos millones. Aceptamos. Se baja el sueldo a la mitad, Leo Messi. Ojo, ¿eh? Lo tenemos. Cerramos el acuerdo. Leo Messi, nuevo fichaje. Lo hemos cambiado por Hazard. Anda, que nos ha durado mucho. Eres, Hazard, ¿eh? Las cosas como son. Robert. Robert. Robert, eres inútil. ¡Eres tonto! ¿Pero qué? ¿Qué fichaba Messi lesionado? ¿Por cuánto está lesionado? ¿Qué he hecho? ¿Cómo sé cuánto le queda? No, 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 no. ¿Qué fue yo más gordo? La que he liado, tú. La que he liado. Yo recuerdo que Messi en la final de la Champions, no, fueron los cuartos, los cuartos fueron de la Champions que jugamos contra el Barça. Messi estaba lesionado, tenía para seis meses. O sea, de los cuartos hasta ahora no han pasado seis meses. ¿Podemos ver el calendario? ¿Cuándo fueron los cuartos? Yo creo que más o menos fue por abril. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Si no está allá, tiene que estar de aquí poco. Espero que sea la misma lesión y que no sea otra. ¿Cómo puedo ver lo que le queda? Vale, Esguinz. Bueno, bueno, seis semanas. Seis semanas le queda a Leo Messi. Vamos a hacer una cosa. Alexis Sánchez. Ah, no, no, no está vendido. Pero bueno, va a ser vendido. Tiene el 9. Vamos a ponerle el 9 a Kylian Mbappé. Y a Leo Messi, el 10. ¿Qué merece? ¿El 10? ¿O le ponemos el 19? Que era el que tenía en sus inicios. No, 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 no. Leo Messi, el 10. Y Kylian Mbappé, el número 9. El delantero pichichi. Ok, vamos a entrenar a jugadores que hace tiempo que no entrenamos. Vamos a entrenar a Lautaro, por ejemplo. A Lautaro, a Dembe, a Dombele y a Grimaldo. Vamos a ver qué tal. Todos una A, no B, Grimaldo. Y una de las de Martínez, una D. Pero bueno, está bien. Momento clave. Solo quedan 10 horas para que termine... Iba a decir que termina y finaliza, terminaliza. Me gusta la palabra. Quedan 10 horas para que terminalice el periodo de mercado de fichajes de verano. 10 horas solamente. Y tenemos, tenemos dinero para gastar. Tenemos 200 millones. Pero lo que tenemos también es una plantilla brutal. Hemos vendido a Hazard. Vale, sí, hemos vendido a un pez gordo. Pero hemos traído por él a otro, a Messi, que jugará cuando esté recuperado. Así que, o sea, ¿qué hacemos con los 200 millones? ¿Otro fichaje? ¿Dónde lo metemos? Porque es que no hay hueco aquí para nadie más. Lo que sí podríamos hacer, como hemos vendido a un extremo, vamos a ir a por otro extremo. Pero no vamos a gastar tanta pasta y vamos a mirar más por el futuro. Así que voy a fichar a un extremo que me habéis pedido un montón. Y a mí me hace gracia. Tengo curiosidad por ver cuánta media tiene. Es muy joven. Ahora ya tendrá 20 y algo, porque ya llevamos tres temporadas. Pero sigue siendo joven. Ese jugador es Barco. Ezequiel Barco. Aquí está. Ezequiel Barco. 21 años, nada mal. ¡Ah! Ojo, tiene una cláusula de 18, pero no tiene la media. No hay tiempo para observaciones. Así que... ¿Qué os parece si lo fichamos ya? He entrado aquí a la lista y he visto que también teníamos de preselección a Sancho. No ha subido mucho la media, pero tiene 83 y 20 años y puede jugar de MIMD. A ver, ¿cuánto vale Sancho? 36 millones. Supongo que Ezequiel no tendrá tanta media. Vamos a hacer una cosa. Es que a Sancho me lo habéis pedido un montón. Vamos a ir a por Sancho, que sabemos la media que tiene. Es que esto de no saber la media y 18 millones de cláusula, a lo mejor tiene 70 y poco de media. Y vale, por muy joven que sea, tampoco me va a cundir mucho porque el FIFA 20 está al venir y no nos da para hacer 40 temporadas. Así que vamos a ir mejor a por Sancho. 36 millones es mucho, no quiero pagar tanto, pero voy a tener que pagar mínimo 40. Pero bueno, vamos a negociar, que de eso sabemos un poquito. Es que intercambio de jugador. ¿Y si le intento cambiar a Alexis Sánchez más dinero? Más trueque de dinero. 39 millones más Alexis Sánchez. No, hombre, tú estás colgado, ¿qué? Te voy a dar 15. No dejaríamos ir a Sancho por esa cantidad, pero sí le venderíamos por 39.300. ¿39 más Alexis o los 39 solo? No, 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 39 más Alexis. 20 millones más Alexis. Si dice que no, le voy a ofrecer como mucho 23 más. Ojo, ¿qué tal 28.300 más Alexis? Le voy a decir 24. 24 y Alexis por Sancho. A ver qué dice. Es muy buena afuerta, ¿eh? Le estoy dando un chollardo. Acepta, seguimos con los intercambios. Este, a lo mejor no nos salimos tan beneficiados porque a Alexis Sánchez le podíamos haber sacado pasta. Pero bueno, es una manera de negociar y dejar jugadores que no le vamos a sacar mucho partido. Vamos a negociar el acuerdo con Sancho. Pase rotación, eso lo tiene que saber. Está de acuerdo, está de acuerdo Sancho. Sabe a lo que viene. Así que quiere firmar 5 años. Yo le doy 5 años porque es súper joven. Mi cliente no quiere añadir una cláusula. Pues perfecto, que nadie se me lo lleve. Y de salario le voy a dar 60.000. Que tiene 50.000 actualmente, seguramente me va a pedir más. El salario que os he ofrecido es insultante. ¿Pero cómo que insultante? Pero dime lo que te parece bien y te lo doy. Pero no te vayas. Me quedo sin Sancho. Pues vamos a por barco. Pero es que barco, ¿pagamos la cláusula? No, no, no. Empezamos a negociar. Pero es que barco no va a tener la media que tiene Sancho ni de broma. Ojalá tenga unos 79, unos 80. Pero lo dudo muchísimo. Muchísimo, ¿eh? Intercambio, ofrecer cantidad. A ver, 18 era la cláusula. Vamos a proponer 10 millones. No creo que acepten, pero tampoco creo que se vayan. Ah, pues sí, Robles. La opción de un extremo en joven se me ha ido al carré. ¿Y si vamos a por Joao Félix? 31 de cláusula. ¿La pagamos? Espérate. No, no la voy a pagar ya. ¿Sabes qué? Como me quedan horas, vamos a dejar que pasen las horas a ver si hay alguna novedad. No nos tiremos al agua todavía. Tendremos tiempo para fichar, para pagar la cláusula de Joao Félix. Pasan las horas, no llegan whatsapps. Ha llegado un whatsapp. Ojo, cuidado. Oferta de traspaso por Lingard, 35 millones. Es pasta, ¿eh? Lingard es titular en el equipo suplente. Pero, a ver, si hay una buena oferta, como es 65 millones, pues se puede vender. De 60 no bajo. Ya tiene una edad, tiene 27. Vale, se ha rayado, lo entiendo. Me la he mamado, pero es que tampoco me interesa mucho vender a Lingard, sinceramente. Al que sí me interesa es vender al fucking Matic. Continuamos con las horas. Vamos a continuar dos más. Y si no pasa nada, vamos a por Joao Félix y no ocurre nada extraño. No llegan whatsapps, vamos a por Joao Félix. Va a ser nuestro último fichaje de este mercado. Lo bueno es que para el de invierno vamos a tener una de pasta. Negociar compra. ¿Pagamos los 31 kilos? Es que no quiero que me pase como con Sancho. Y 31 kilos por Joao Félix, tampoco creo que sea una locura. ¡Vamos a pagarlo! ¡Hombre! Vamos a negociar con él. Es que no quiero que se me escapen. Últimamente, entre Sancho y Ezequiel, pues la he liado. La he liado y no quiero que se me escape mi promesa. Relevancia ocasional. Aceptamos. Es lo que va a tener. Hay mucha competencia. Vale, cuatro años. Aceptamos. No quiere cláusulas. Yo tampoco quiero cláusulas. Vale, esto se lo vamos a aceptar. Lo que pide. Que no nos pase como antes. ¡Y lo tenemos! Joao Félix. Nadie esperaba este fichaje, pero puede salir bien. Puede salir muy bien porque aparte de jugar de extremo, te puedes jugar de delantero. Eso sí, ahora en el equipo suplente hay overbooking. A ver, bueno, Dembélé, como es del titular, pues ahora... ¡Uh, 81 de media! Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal de media, tú. Bueno, de delantero centro me la he mamado un poco, pero de MCO sí puede jugar. Bueno, pues la delantera me gusta. Vamos a la delantera suplente, Félix, Martínez y Lingard. Suena bien. Deberíamos intentar vender a Alexis Sánchez y a Matic, que no van a tener muchos minutos, pero no están llegando ofertas. Lo siento, es que todo el mundo no puede tener cabida en este equipo. Es que estamos montando el mejor equipo de la historia jamás visto. ¡Seguimos! No hay nada, no hay ninguna noticia y está el fichaje de Joao Félix, 4 horas. Hemos fichado a Joao Félix en los últimos instantes del mercado y parece que así va a quedar este mercado de fichajes veraniego. Dos horas, no llega nada, no llega ningún WhatsApp, así se va a terminar. Esto es lo que os quiero enseñar, los fichajes de este mercado de verano. Grimaldo, Kimmich, De Laik, Martínez, Messi y Joao Félix. Muy buenos fichajes, tenemos bastante juventud y tenemos al mejor jugador del mundo. Yo creo que este mercado de fichajes no nos podemos quejar. Eso sí, lo hemos comprado lesionado a Messi, pero no nos pasa nada. Bueno, tampoco lo hemos comprado, nos ha costado 3 millones más Hazard, que Hazard salió gratis. Así que el negocio tampoco es tan malo. Y ahora viene la clasificación para la Copa del Mundo, para el Mundial contra Rumanía. En local, jugamos de local, así que este lo simulamos y vamos a ver qué tal Españita, después de ganar la Eurocopa, quiere el Mundial. Simulamos rápido, doblete de Rodrigo, Morata y Alba. Bien, era partido fácil, Rumanía. Tres puntitos, empezamos bien la clasificatoria. Ahora nos toca Finlandia de visitante. Podríamos darle minutos a alguien, no sé, Deulofeu se merece jugar, ¿eh? Deulofeu va a jugar, me la marco aquí. Le doy descanso a Isco, voy a meter a Grimaldo. Es que si se me lesiona... No, 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 no. Vamos a hacer la perry y los nuestros. Mira, vamos a meter a Costa, le vamos a dar minutos a Costa, que muchos me lo habíais pedido, que pusiera Costa. Y lo demás lo vamos a dejar así y metemos a Kepava. ¿Quién diría que me estoy reservando a los jugadores del Manchester United? No, Robert, yo no estoy haciendo eso. Yo no estoy procurando que no se lesionen. No, para nada, para nada. ¡Vamos allá! ¡Let's go! A ver qué tal Deulofeu y Diego Costa. Estimulamos rápido. 3-2-1, 2-0. Gol de Rodrigo, madre mía, hasta que no para. Y gol de Busquets. Ganamos fuera de casa, 6 puntazos ya. Esto está hecho, esto está hecho. Lo que no está hecho es la Premier. Ojo, ¿qué ha pasado con Uruguay? El Uruguay venció a su rival era Argentina. Hostia, por 1-0. Fuerte de traspaso del City por Matic. Ojo, y la actualización mensual del ojeador. Vale, 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 vale. ¿Qué voy antes? Al ojeador, el ojeador me interesa, me interesa. A ver el informe. ¡Uf! Vale, estos son los porteros. Edad, 15 años solo. 42, entre 42 y... No, qué caca es esta. Pero claro, es que son muy jóvenes. ¿Fichamos a uno de 15 años o qué? Fichamos a este, al Fernando Romero. Es el que parece que mejor media tiene, entre comillas. Es que de 17 tampoco quiero pillar. Vamos a pillar a Fernando Romero. Y a ver, si el City quiere a Matic, el City va a tener que pagar pasta. Hola, Pepito. ¿Qué tal? Yo digo que el City 33 millones nos dan. No, pero sí 23. Bueno, bueno, hacer contraoferta. Mira, le vamos a hacer una bajada de 31. Estaría muy bien que aceptaran. Y a lo mejor... ¡Esa es nuestra oferta final! Lo siento. Ahí Pepito se está resistiendo. ¿Vale? ¿Le ofrecemos 30 o qué? Vamos a ofrecerle 30. Venga, ahí lo lleva. O sea, el doble de su valor actual. Sería la sacada máxima. ¡Se ha rayado! ¡Se ha rayado! ¡Se ha rayado! Aquí tenemos a Fernando Romero. Ojo, que tiene un potencial de entre 74 y 90. Pero qué locura de portero acabamos de fichar, por favor. O al canterano, al Fernando, al de los huevos colgando. Ah, tú lo dejas en el filial y ya está. Está bloqueado. No entiendo cómo va esto, ¿eh? Os lo digo en serio. Ah, por ahora este jugador es demasiado joven para que suba al primer equipo. ¿Pero le puedo entrenar? ¿Le puedo entrenar o no le puedo entrenar? Me interesaría entrenarle. Vamos a ver. Añadir ejercicio. Ah, sí, 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 sí. ¿Se puede entrenar? Mira, mira, mira. Vamos a hacer esto. Vamos a ponerlo por dos. Ahí. Vale. ¿Le ponemos otra? O no sé. Creo que tres ya no se podía. Ah, sí, 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 sí. No, ya de portero no se puede. De portero no se puede. Bueno, no pasa nada. Vamos a entrenar a otros jugadores. Y lo simulamos. A ver qué tal. Una F y una D. Uy, 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 uy. Decepcionante el entrenamiento de Romero, ¿eh? Manchester Derby en Old Trafford. Si fuera fuera de casa, lo jugaría. Pero es que en Old Trafford... Pero es que esta temporada solo hemos ganado un partido y tres empates. Pero yo creo que podemos ganar. En casita. En casita ganamos. Y si seguimos probando esa alineación de 4-2-4, que es la única que nos ha dado tres puntos. Vamos a seguir probando. 4-2-4. Arriba Mbappé y Ronaldo. Vale. Por la banda izquierda podemos dejar a Isco. Isco puede jugar de extremo izquierdo perfectamente. Si metemos a Joao Félix, le damos una oportunidad. O en un derbi. Buah, buah. Yo confío, confío. No sé por qué me lo confío. Let's go. Simulamos contra el City. Una victoria aquí sería importantísima. Te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad. A lo mejor la estoy cagando simulando esto. Goy a Ronaldo en el minuto 2. Eso es lo que yo quería. Vamos, Manchester United. Vamos a demostrar quién manda en la ciudad. Let's go. No, no hay gol. No hay segundo gol. Me van a empatar. Soy mister empate. Un golito más ha entrado Florenzi. Por Félix. Vaya cambio. ¿Qué cambio es ese? No, 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 no. Entra de league. Muchos cambios defensivos, ¿eh? No me está gustando. No me está gustando. Acaba y ganamos con gol de Cristiano. 1-0. Qué sufrío. Y viene la Champions League. Madre mía, madre mía, madre mía. Qué alboroto. Oferta de traspaso por Alexis Sánchez. 25 millones. Vamos a ver si lo vendemos. ¿Y si acepto? Que 25 está bien, ¿eh? Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Porque estoy con Matiz y con Sánchez, que no me los quito de encima. Y 25... Venga, va. Lo aceptamos. Y Lingard que se ha rayado. Bueno. Minabo de Zagreb. Fuera de casa. Gol de Mbappé. Vamos a simular rápido. 0-2 Ronaldo y Mbappé en el estreno de Champions League. No podía fallar el gol del hombre Champions. Ojo al Newcastle. Nos toca el Newcastle. Que sea en casa, por favor. Que sea en casa. Fuera de casa. Lo quería en casa porque este partido lo quiero ganar sí o sí, ya que el Newcastle va tercero. Antes iba primero. Va tercero. Sería bueno ganarle. Está funcionando esta formación de 4-2-4. Vamos a conservarla, pero ya Joao Félix, ya has tenido muchos minutos y no has marcado goles. Así que metemos a Isco. Joder, qué cansado que está Isco. ¿Y si metemos a Lautaro? Que no está cansado. ¿Metemos aquí en banda Cristiano Ronaldo y Mbappé y Lautaro? Vamos a darle una oportunidad. A ver qué tal lo hace el chaval. Vamos allá. Estamos dando muchas oportunidades, ¿eh? Para que no se quejen los jóvenes. Let's go Newcastle. Campo difícil. 3, 2, 1. Ahí vamos. Quiero un gol pronto de Ronaldo. Ronaldo, no me lo da. Pero bueno, seguimos. 0-0. Gol de Ronaldo. El 12 es pronto. 0-1. Vamos allá. Vamos a por el segundo, por favor, te lo pido. Estaría perfecto un gol de Lautaro, ¿eh? Gol de Mbappé. Madre mía, Ronaldo y Mbappé están tirando del carro solitos. Vámonos. Otra victoria. Epic win rapidín. Vamos perfectos. Vamos escalando posiciones y ojo que jugamos una tercera ronda de la Liquezao Cup. Perfecta oportunidad para el equipo suplente. Oferta de traspaso por Matic, 17 millones del Borussia Dortmund. ¿Sabes lo que te digo? Que por 17 no, pero por 24 es tuyo. ¿Qué dices? ¿Vale? ¿24 millones? Vendemos a Matic por 24 millones. Buen precio. Ya nos los hemos quitado de encima y hemos sacado casi 50 millones por los dos. No está mal. No está mal. Y ahora ponemos el equipo suplente y vamos a jugar contra el Brentford. Vamos, que si perdemos esto, por mucho equipo suplente que sea, es imposible. Lo voy a simular rápido. A ver si se estrenan Félix o Martínez. 3, 2, 1. Ya. Ojo. Gol de Martínez y doblete de Eriksen. Doblete de Eriksen que toca la puerta. Que quiere minutos. Pero se estrena Lautaro. Me gusta, me encanta. Tagliafico feliz en el Manchester. Me gusta que Tagliafico esté feliz. Es el capitán, el segundo capitán y tiene que estar feliz. Ya estamos escalando ahí posiciones. Estamos terceros. Bien. Jugamos contra el Fulham en casa. Vamos a ver el Candelario. Tenemos cuatro Whatsapps. Sánchez vendido. Están contentos Arturo Vidal y Tagliafico. Así que guay. Bien. Vamos a ver el Candelario porque vale bien el Fulham en casa y el Napoli. El Fulham en casa le podríamos dar alguna oportunidad a Odombele y a Eriksen ya que ha marcado un golito. Y también le vamos a dar alguna oportunidad, no sé, a Joao Félix. Va, 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 tío. Le tengo cariño a Joao Félix. Vamos a meter a Joao Félix a ver qué tal. Seguimos. Vamos a simular rápido en 3-2-1. 3-1 Mbappé. Ronaldo, que no falle aquí. Joao Félix le hemos dado la oportunidad y nos lo ha devuelto con un golito. Bien. Me gusta. Champions contra el Napoli. Y de local. De local le podemos dar oportunidades a gente. Como Isco. Isco va a jugar. Isco merece ya jugar otra vez. Joao Félix lo siento mucho, pero ahora eres suplente. Vamos a meter a Lautaro. Y a Ronaldo, hombre, Champions. No, no le damos descanso a Ronaldo. A Jiménez, sí. A Jiménez le vamos a dar descanso por Bailey de 85. Y vamos a meter a Lingard. Vamos a confiar con Lingard, tío. Que últimamente está cabreallillo porque no juega. A ver si con este partido contra el Napoli, que es un partido de Champions interesante. Los dos fuertes del grupo. Que, por cierto, empató contra el Schalke. Pero bueno, estaría interesante ganar aquí y ya llevarnos seis puntitos a casita. Tres, dos, uno. Empieza el partido. A ver si hay algún gol de Lautaro o de Lingard. Me interesaría mucho que marcaran ellos. Gol de Mbappé. Gol de Mbappé. Y después del gol de Mbappé viene el de Ronaldo. Siempre. No falla. Pues parece que no, no hay gol del hombre Champions. Pero sí hay tres puntos y gol de Mbappé que esta temporada no para de marcar. Y, por cierto, hablando de marcar, vamos a entrenar a Mbappé. Porque está imparable y quiero que sea el p***o dios del videojuego. Y le vamos a poner uno difícil. Le vamos a poner otro. Otro entrenamiento. Vamos a entrenar a Romero también, que tiene solo 50 de media. Vamos a ponerle una fácil. Y vamos a ponerle otra. Vamos a entrenar a Messi, tío. Ah, no, que está lesionado. Ah, bueno, pero puedo igualmente. Le vamos a Messi por la cara. Simular todo. Vamos allá. D, 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 D. Uy, 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 uy. Qué desastre de entrenamiento. Esto quería ver yo. Según el cuerpo médico de Lionel Messi se ha recuperado de la lesión. Por lo que ya puede reincorporarse a los entrenamientos. Messi está de vuelta. Y Eric Bailey que se quiere ir, que quiere que lo ponga en los traspasos. En la lista de transferibles. Pues vale, pues muy bien. A todo esto, con lo del portero, ha salido mal la jugada de buscar un jugador joven. Pues porque no va a poder jugar ya. Así que en el mercado de fichajes de invierno hay que ir a por un portero. Cien por cien. Pues vamos a estrenar a Messi, ¿no? Tiene la tirita, pero está al tope. Así que vamos a jugar con él. Vamos a poner a Eriksen también porque tiene la flecha muy para arriba. Y hay que jugar con él. Cuando está con las flechitas así, mejor ponerlos. Y contra el Leicester, fuera de casa. Partido difícil. Y a ver ya si con Messi podemos ganar fuera de casa en un campo difícil. Si ya no podemos con todo esto, yo ya no sé con qué lo vamos a hacer. Tendremos que jugar todos los partidos. Gol de penalti de Ronaldo. Gol de penalti de Cristiano. 0 a 1. ¿Marcará Messi en su estreno? Ya está. Empate. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Gol de Mbappé. Me empatan. Tío, parad, parad de empatar. Mbappé, no empatéis, no empatéis. 2-3. Ya está. Pisa. Vamos. Madre mía, ¿cómo está Mbappé, por favor? ¿Cómo está Mbappé? ¿Cómo está Mbappé? Tiene que tener ya 98 de valoración, por favor. Madre mía. Llevador lesionado David De Gea. Siete días. No pasa nada. No pasa nada porque ahora viene la clasificatoria por el Mundial. Así que no hay problema. Y Eriksen contento por jugar el partido. Bien. Ahora viene Bélgica. No podremos jugar con De Gea. Jugar a Kepa. No hay problema. Vale. De Gea afuera. Convocamos, yo que sé, a Senjo. Ok. Clasificatorio para el Mundial. Ahora sí vamos a meter a Isco. A Grimaldo. Que este partido es chungo. Este partido es importante. Y Moratita. Este partido contra Bélgica es muy importante para clasificarse para el Mundial. Queremos ser primeros de grupo. Sí o sí. Vamos allá contra Bélgica. De Hazard. Jugador que está en el Barça actualmente. Hazard, Hazard, Lukaku. Simulamos en 3, 2, 1. Ya. 1-0 gol de Rodrigo. Madre mía, Rodrigo, tú. Se está hinchando a marcar. Es el Mbappé español. Y ahora vamos a hacer la perry. Porque después de este partido vienen los clubes. Y a Isco hay que darle descanso. Y a Grimaldo también. Simplemente porque Jordi Alba también merece jugar. Vamos allá. Vamos a ver si le marcamos un golito a Oblak. Pues no hemos marcado un golito a Oblak. Que eso sí, han fallado ellos un penal. Bueno, 0-0. No pasa nada. Vamos muy bien en la clave. Ahí está Mbappé con 6 goles. Pichichi junto a Benzema de la Premier. Vamos a jugar contra el Brinkton en casa. Ponemos los suplentes. Menos Mbappé. Mbappé tiene que marcar. El 9 le ha funcionado. Hombre, él necesitaba el 9 para sentirse más gustoso con el gol. 3-2-1. Doblete de Mbappé. Gol de Eriksen. Ganamos 3-0. Madre mía, Mbappé. El fichaje más rentable de la historia. Jugamos contra el Schalke fuera de casa. Toca titulares. Toca titulares. Y Eriksen no es titular por ahora. Magic is così. Así que se estrenará Messi en Champions fuera de casa. Ronaldo falla un penalti. No pasa nada. Es muy raro que falle un penalti. Pero más raro sería perder. Nos marca el Schalke. Gol de Jiménez. Gol de Romero. ¿Esto qué es? Voy a perder mi primer partido de la temporada. Gol de Isco. Gol de Magic. Vamos. Otro. 2-2. No perdemos. No perdemos. 2-2. Bien. Fuera de casa es un buen resultado. Estamos a 4 puntos del Arsenal que está imparable. No ha perdido ningún partido. Y solo ha empatado uno. Flipa con el Arsenal. Este portero tiene una media entre 57 y 77. Potencial 74-94. Vamos a apostar por él. 17 años. No tiene 15 pero este a lo mejor puede jugar ya. Tiene 65 de media, tío. Me han timao. Prefiero jugar con Romero que con uno de 65. Prescindir jugador del filial. Lo siento. El West Brom. Fuera de casa. Vamos allá. Messi, por favor. Ronaldo Mbappé. Haced lo vuestro. Marcar goles. Fuera de carro. Tengo mucho miedo. Que me cuesta un montón ganar. No gano, ¿no? Otro empate. Mister Empate. A domicilio. Ojo que ha entrado el alzabro. Ojo, gol de Ronaldo. Gol de Ronaldo. Y ahora viene el de Mbappé. Ahora viene el de Mbappé. Para confirmarme la victoria. Ganamos. Ganamos. Con gol de Ronaldo. Penaldo. Y toca contra el Vulham en casa. En la Carabao Cup. Así que vamos a jugar con los suplentes. Incluso vamos a darle una oportunidad a Gómez, ¿no? Venga, va. 75 de media Gómez. No creo que haya problemas. No hay problemas. Doblete de Joao Félix. Me gusta. Me encanta que marquen Félix. Y sobre todo Lautaro. Pero no está marcando. Me gusta más que marque Lautaro. Porque es un 9. Y un 9 necesita goles. Pero bueno, hay temporada. Queda mucho. Vale, local contra el Stoke. Metemos titulares. ¡No! ¡No! No, The League lesionado. Cuatro meses. Cuatro meses. Uf, dura, ¿eh? Bueno, podemos utilizar a Matic de defensa central en el equipo suplente. Para acompañar a Bailey. Matic puede jugar de central, ¿no? Pone que no, pero va a jugar Matic. Y ya está. Vamos allá el Stoke en casa. Esto debe ser fácil. Messi a ver si se estrena en la Premier League. Que todavía no se ha estrenado con nosotros. 3, 2, 1. Doblete de Messi. Doblete de Messi. Antes lo digo. Antes sucede. ¡Vámonos! Y toca Champions. Contra el Schalke. Que nos está ahí tocando la puerta. Con 5 puntos y nosotros con 7. Oferta de cesión por Dalot. Pues mira, voy a decir que sí. Porque Dalot, la verdad, es que no está teniendo minutos. Es un jugador con 21 años solo. Y 78 de media. Vamos a decir que sí. Y que juegue. Bailey, que quiere ser traspasado. Cálmate, cálmate. Mira, si este lo jugamos en casa, te pongo de titular. Lo jugamos en casa. Vamos a ponerle titular. Y vamos a meter a Matic de central. Porque está lesionado de light. Y voy a meter a Ronaldo, el hombre Champions. Y de MCO a Eriksen. Ronaldo, el hombre Champions. Tiene que tocar la Champions. Aunque este partido no sea muy crucial. Porque es en casa. No tiene que tocarla. ¿Sale que tiene algo interesante? No tiene gran cosa. Gol de Ronaldo. Tenía que tocarla por esto. Él necesita goles. Él necesita partidos. Otro gol de Ronaldo. Esa es. Y un hat-trick. Y un hat-trick. Y se va feliz. Vamos. Hay hat-trick. Hay hat-trick. Si yo le conozco, eres mi cristianizo. Si yo le he metido, es por algo, hombre. Si es que sé cómo va su vaina. Próximo partido. Nos lo jugamos contra el Arsenal de Benzema. Del increíble Benzema. Trece goles llevo al capullo. Pero nosotros vamos primero. Solo un puntito de margen. Y jugamos fuera de casa en el Emirates. Así que este lo jugamos, sí. Cien por cien. Pero en este capítulo, no. En el próximo. Nos vemos en el próximo capítulo. Si hay muchos leaks, aos lo voy a subir antes. Así que reventad el botón de leaks, aos y el de suscripciones. Nos vemos en el próximo capítulo. Que nos enfrentaremos al Arsenal. Que estamos peleando con ellos por la Premier. Y veremos los octavos de final de la Champions League. Porque la fase de grupos la estamos ventilando muy rapidito. No sé si os habéis dado cuenta que este capítulo lo he hecho más rápido de lo normal. Han pasado más meses que de lo normal. Porque esta temporada la voy a pasar bastante rápida. Ya hemos hecho casi la fase de grupo entera. Y vamos por noviembre, que ya está aquí diciembre. ¿Por qué? Pues porque quiero llegar al Mundial 2022 antes de que llegue el FIFA 20. Lo suyo sería acabar este modo carrera con el Mundial. Y ya empezar con el FIFA 20, con un nuevo modo carrera. Porque no voy a subir un modo carrera del FIFA 19 cuando esté el FIFA 20 a la venta. No tendría lógica jugar a un juego de un año anterior. Así que por eso vamos un poco más rápido de lo normal. Pero espero que aún así os guste. No voy a jugar tantos partidos como antes. Sino que jugaremos los imprescindibles. Como el del Arsenal en el Emirates. Esos partidos los vamos a jugar. Y cuando lleguen cuartos, semis, final de Champions. Todo eso lo jugamos. O partidos fuera de casa contra el City. Cosas chungas e importantes. 100% las jugaremos. Espero que os haya gustado este capítulo. Ha sido Marquillo. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete!